El director del DIF municipal Adolfo Dos Capistrán informó que en lo que va de la administración han detectado por lo menos 20 casos de menores trabajadores de calle que son el sustento de sus familias, pero que no pueden ser considerados como de explotación. En la entrevista, su dueño que identificar a niños y niñas en situación de calle es un trabajo que no ha dejado de realizar el organismo asistencial para brindarles atención. Es una labor que venimos haciendo de forma permanente, es una realidad que en varios puntos de la ciudad, sobre todo cruceros, el punto que decía la compañera Laval lo desconozco, pero sí reconozco a su vez que tenemos en varios puntos de la ciudad a pequeños, a menores de edad, llevando a cabo venta de diferentes productos. Precisamente es una de las labores que no lo hace como una campaña particular o especial el DIF, sino que lo hace y lo lleva a cabo de manera permanente. Refirió que se trata de un fenómeno complejo de resolución multifactorial que le corresponde atender no únicamente al DIF municipal, pues que se trata de un problema de fondo. Y lo tenemos muy visto, porque finalmente muchos de esos menores son el sustento de una familia y generan un ingreso, un ingreso que no nada más se resuelve yendo a traer al pequeño y quitándolo de la situación de calle y quién le ingresa el dinero a la familia. Es un problema de difícil resolución, pero de permanente atención. Insistió en que lo que va de la administración, el DIF municipal ha atendido cerca de 20 casos de menores en esa situación y dijo que es una problemática que no se va a terminar tan fácilmente. Porque es un fenómeno que no se está generando de forma reciente, sino que es un fenómeno desafortunadamente añejo y que se deriva por la desintegración familiar, por problemas de alcoholismo, de drogadicción en los padres o tutores que en muchas de las ocasiones son los que precisamente los provocan o los orillan a estar en esa situación de venta de calle para la generación de recursos y de lo que nos encargamos de forma muy peculiar es en estar estableciendo contactos siempre para estar verificando que verdaderamente estén dentro del núcleo familiar y que no los esté explotando un tercero. Por último, enfatizó que han sido cuidadosos en verificar que los menores trabajadores de calle no estén siendo explotados y que estén respaldados y cuidados por sus familias. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmitzel Miranda.